bueno chicos llegó el momento de presentarte un unboxing súper súper interesante orbi wifi 6 vamos a llamarle así en este vídeo voy a mostrarte que trae la caja mire no está por aquí y aparte de esto también voy a hacerte una prueba de velocidad primero voy a hacerte una prueba de velocidad de manera inalámbrica para ver la conexión wifi también después voy a hacerte una prueba de velocidad conectando el router conectando el satélite de manera alámbrica a un pc para que ustedes vean la diferencia a nivel de velocidad pero primero la caja miren tenemos aquí este manual o una instrucción es súper fácil de instalarlo también voy a dejarte un pequeño clip donde te muestro cómo instalarlo a través de tu celular recuerda que puedes agregar lo que tú quieras si vives en una casa grande puedes comprar más satélite y así en la zona que tú no tenga mucha cobertura con un satélite extra vas a poder cubrir esto recuerda que éste viene con 5000 pies cuadrados y cuenta con 8 antenas pero voy a poner esto por aquí aquí tenemos déjame sacarte de una vez plato fuerte voy a sacar este vendría siendo el satélite mira que donde lo dice lo voy a poner aquí tenemos que la fuente bien yo lo puse en esta caja porque me llegó hace un tiempo y lo estaba probando estaba haciéndole muchísimas pruebas para ver si valía la pena y la verdad es que me gustó entonces para mostrarle a ustedes el unboxing y mi experiencia lo empaque de esta manera para que ustedes más o menos vean que trae la caja pero ya voy a hablarte basado en mi experiencia porque lo llevo con este router casi un mes tengo más o menos un mes usándolo y los resultados fueron satisfactorios pero aquí te voy a decir lo bueno y lo malo miren la fuente de corriente similar a la versión anterior aquí tenemos también qué más otra fuente de corriente es lo mismo tanto para el satélite como para el router también voy a sacar aquí este cable aquí tenemos el cable aquí tenemos el cable externe para la conexión a internet y por último aquí está el router mírenlo aquí entonces voy a quitar esta caja vamos a ver acá acá eso es el unboxing sencillo vienen aquí el router miren en la parte de abajo aquí estamos aquí va la conexión a internet que corre a un gigabit por segundo mirando lo dice y va a la frecuencia a 2.5 tenemos el botón de sincronización y tenemos 1 2 3 4 puertos externes para conectar en el router podemos conectar 4 aparatos de manera alámbrica fíjense el diseño esta vez ellos pensaron en este diseño fíjate por donde tenemos estas ranuras para que ventile el aire tanto por la parte de atrás como por la parte frontal y no es para menos ya que éste cuenta con un procesador cual core a 2.2 y cuenta con una memoria de 512 nan flash y un gigabyte de memoria ram es decir que cuenta con potencia suficiente y puedes tener conectados al mismo tiempo hasta 100 dispositivos así es miren aquí en la parte de arriba el diseño está súper bien y en la parte frontal tenemos el logo de orbi y también fíjense por aquí ventila el aire por toda esta parte así que en cuanto a disipación de calor el diseño está brutal también cuando tú lo enciende prende una pequeña luz por aquí cuando se va al internet se pone una luz roja y cuando por ejemplo cuando haya una desconexión te presenta una luz roja y una vez se empieza a sincronizar presenta una luz verde voy a poner esto aquí el satélite es igual fíjate se parece 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 el mismo miren lo único que lo diferencia aquí en la parte de atrás miren es que el satélite solamente cuenta con cuatro puertos eternes para conexiones de manera alámbrica voy a presentarte más adelante un vídeo donde conecte mi pc de manera alámbrica para que ustedes vean cuánta velocidad me da conectando el satélite esto quiero hacerlo por si tú por ejemplo vives en una casa grande y quieres conectar tu pc de escritorio de manera alámbrica si quieres tener una conexión más estable yo te recomiendo que lo conecte por este lado que lo conecte de manera alámbrica tenemos sincronización y tenemos también la entrada de corriente y el botón reset tanto en el satélite como en cuanto a tecnología este tiene tres bandas una banda 2.4 gigahertz y corre a una velocidad de 1200 megabytes por segundo y la versión de 5g corre a 2400 megabytes por segundo esta velocidad te la va a brindar cuando se conectan entre dispositivos es decir entre el router y el satélite tú vas a poder disfrutar de esta velocidad toda esta velocidad está dedicada para conectarse equipos dentro del mismo router es decir dentro de la red wifi tú vas a disponer en una en la banda de 5 gigahertz vas a tener 2400 megabytes por segundo de velocidad y en la banda 2.4 si es por ejemplo conectas equipo en esa banda de 2.4 gigahertz vas a poder disfrutar de 1200 megabytes por segundo y llegó la parte donde voy a mostrarte lo fácil que puedes configurarlo a través de tu teléfono fíjate selecciona la red wifi del router que acabas de encender luego una vez seleccionado vas a la aplicación descarga la aplicación de orb y le das a agregar nuevos dispositivos y vienes con la cámara automáticamente haces un escáner del router aquí en la parte de abajo yo no voy a borrar esto para no revelar mi la dirección de mi router pero aquí tú simplemente tienes que hacer escáner de esto y lo demás es historia solamente tienes que seguir lo que te va pidiendo los parámetros fíjate que donde dice que conectes el internet aquí a esta parte del router también te dice que coloques el satélite en la parte que tú más necesite por ejemplo si quieres ampliar la señal a una zona que en tu casa no llega mucha señal wifi pues tú se hace esto luego de esa siguiente y espera que culmine todo el proceso voy a dejar que finalice sólo ve haciendo todas las instrucciones que te pide el router fíjate le vas dando a siguiente detecta el router detecta automáticamente el satélite y la verdad es que configurar y establecer este router en tu casa es más fácil que pelar una mandarina creo que más fácil de ahí no te lo pueden poner también recuerda que tú puedes hacer todo esto a través de tu pc o sea si tú tienes un ordenador una computadora también a través de la red tú puedes configurar el router así que yo voy a soltar a saltar esta parte aquí tú colocas el nombre el nombre que tú quieras colocarle al router a tu red wifi de tu casa tú le pones aquí el nombre recuerda que la banda 5g y la banda 2.4 se conectan automáticamente es decir los equipos que tengan esta frecuencia los dispositivos que tengan esta frecuencia de manera automática ellos van a detectar la banda más rápida no tienes que hacer nada en la aplicación no tienes que seleccionar nada no tienes que seleccionar 5g o 2.4g no sino que el este router wifi 6 automáticamente te manda las velocidades más grandes que tenga tu dispositivo así que voy a volar esta parte porque ya lo demás es historia es súper fácil súper sencillo es tu poder configurar un router como éste vamos con la primera prueba de velocidad y experiencia fíjense aquí estoy haciendo la primera prueba de manera inalámbrica y estoy usando la aplicación nativa del router fíjense las velocidades van increíble me dice que puedo tener aparatos en 4k y no tengo ningún problema en cuanto a la velocidad pero también voy a mostrarte o una prueba de velocidad con otra aplicación porque la verdad es que me llama mucho la atención voy a usar speed test aquí voy a hacerte también esta prueba me llama mucho la atención porque fíjate como en esta ocasión la velocidad baja no sé por qué me está dando esta velocidad si yo cuento con una conexión de más de 800 megabytes de descarga y 800 megabytes de subida sin embargo fíjense con esta aplicación como baja más adelante voy a hablarte de mi experiencia porque también hice algunas pruebas viendo películas en 4k con todas las calidad que trae la película y también voy a mostrarte ahora una prueba de velocidad conectando mi pc directamente al satélite de manera alámbrica esta es la próxima prueba que voy a presentarte no sé por qué rayos esta aplicación me está dando esta velocidad bien y esta prueba que te estoy presentando en este momento estoy conectado directamente en el router a través de manera alámbrica a través del puerto eterno fíjense la velocidad va brutal no se pierde absolutamente nada y fíjense el ping te da un ping te da una latencia súper baja sin embargo cuando lo conecto al satélite porque ahora mismo voy a presentarte y como dije hace un rato déjame presentarte ahora conectado de manera alámbrica pero al satélite esta prueba de velocidad estoy ahora mismo directamente en el satélite y fíjense que baja baja un poco pero no es tan grave que digamos es decir te vas a conectar de manera fluida experiencias estuve jugando a través de geforce now juego en streaming y van brutal van súper rápido también estuve viendo una película en 4k con todos los parámetros de la película sin respirar la esa película pesaba algunos 14 gigas sin embargo no se me friso en ningún momento vi la película entera porque quería como hacer esa prueba para ver si realmente este router valía la pena y si chicos comparado con la generación anterior que muchas veces se me frisaba en este caso no me pasa pero voy a hacer después una comparativa pero la voy a subir a mi otro canal se llama el presente te suscríbete a este canal ale rd 29 para que sigas viendo unboxing como este y para que sigas viendo videojuegos muchas gracias y te veo en el próximo unboxing